Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en el misterio En medio al mar yo confiaré Y a tu nombre clamaré Sobre las olas miraré Si hay tempestad yo solo en ti descansaré Pues tuyo soy hasta el final Tu gracia cubre mis temores Tu fuerte mano me guiará Si estoy cercado por el miedo Tú eres fiel, no fallarás Y a tu nombre clamaré Sobre las olas miraré Si hay tempestad yo solo en ti descansaré Pues tuyo soy hasta el final Guíame para que todo en ti confíe Sobre las aguas que camine A donde tú me llames Llévame más hondo de lo que ya estuve Y mi fe será más firme Mi Señor en tu presencia Guíame para que todo en ti confía Guíame para que todo en ti confíe Sobre las aguas que camine A donde tú me llames Llévame más hondo de lo que ya estuve Y mi fe será más firme Y mi fe será más firme Mi Señor en tu presencia Guíame para que todo en ti confía Guíame para que todo en ti confíe Sobre las aguas que camine A donde tú me llames Y mi fe será más firme Y mi fe será más firme Y mi fe será más firme Y mi Señor en tu presencia Guíame para que todo en ti confíe Sobre las aguas que camine A donde tú me llames Llévame más hondo de lo que ya estuve Y mi fe será más firme Mi Señor en tu presencia Y a tu nombre clamaré Sobre las olas miraré Si hay tempestad Yo solo en ti descansaré Pues tuyo soy Hasta el final Sobre las olas miraré Sobre las olas miraré Sobre las olas miraré Gracias por ver el video